Hola, querida familia Fundación Mercedes Herrera Mora de Tenorio, maestros irradiando conocimiento, niños forjadores de paz, Radio OETH, ciudadanos del mundo, que alegría inmensa poderlos saludar esta mañana de jueves 10 de noviembre del 2022, que alegría levantarse uno, no con el pie derecho ni con el pie izquierdo, levantarse con ánimo, levantarse con la presencia de ese gran arquitecto del universo, quien nos colma de energía. Recuerda, tú eres parte de ese grupo selecto de seres que quiere y ama el gran Dios de la luz. La verdad muchachos, creo yo que es fundamental que tengamos fe en nosotros. Mañana viernes, estamos terminando una nueva semana. Se avecina un fin de semana con puente, es decir, con lunes festivo. Pero la verdad, el viernes no tenemos clase en el Colegio Comercial de Palmira o ETH, ya que tenemos jornada pedagógica para hacer un gran análisis de lo que ha sido este primer periodo de mis estudiantes de ese gran y amado colegio. Ayer, el Colegio Mayor Real vivió nuevamente una nueva experiencia con una educación virtual, con aula para todos. Sé que fue todo un éxito. Quiero recordarles, muchachos, la vida es bella. No dañemos nuestro ser. ¿Cómo es posible que tengamos esos principios que van en contra de lo que se ha aprendido en casa, lo que se ha aprendido en el colegio? No nos dejemos tontear, no nos dejemos babosear de personas que quieren dañar nuestra integridad. Yo no entiendo cómo es factible que un joven o una señorita de nuestro colegio puedan caer realmente en manos de personas inescrupulosas y poder tener de pronto alucinógenos. No puedo permitir eso. Muchachos, valórense. Valórense porque es fundamental que ustedes tengan un verdadero comienzo de la vida para tener un final feliz. No dañemos nuestra existencia. La droga es mala. Yo quiero hacer este video hoy para decirle a mis estudiantes. Por favor, denuncien quién está de pronto haciendo fuera del colegio algún acto que no vaya con los principios éticos y morales de lo que se enseña en el hogar y lo que se enseña en cada uno de nuestros colegios. A los padres de familia, estar más pendientes de sus hijos. Por favor, qué triste saber que hay personas que no se preocupan por sus hijos, que los dejan al libre al ventrío, que llegan a la casa y no saben si sus hijos han estudiado, han terminado verdaderamente ese proceso de continuidad académico que se deja para la casa. Me duele en el alma saber que hay padres de familia que no se preocupan sino en matricular a un estudiante y dejarlo en el colegio. No podemos continuar de esa manera. Este próximo martes, este próximo martes de la semana que viene, tenemos una escuela para padres de carácter obligatorio. Una escuela para padres que va a tocar sobre el suicidio. Y tenemos otra escuela para padres sobre drogadicción. Papás, estén atentos qué hacen sus hijos con el celular, con el móvil. Un estudiante no aceptó la posición del colegio y nos tocó tomar una medida de grasa. Quiero ser muy honesto. Tomamos la determinación de retirar dos estudiantes del clas por problemas que verdaderamente no quieren ellos entender que la disciplina se debe marcar como parámetro número uno dentro del existir de nuestras instituciones educativas. Aquí se viene a formarse personas, a forjar líderes, a forjar mujeres y hombres de bien. Desde que se inició esta gran empresa, por allá en el año 1945, siempre ha sido nuestra filosofía de vida de poder formar bachilleres que salgan a triunfar, que salgan a dirigir los destinos del mundo y ser ciudadanos indiscutiblemente del planeta más maravilloso que existe, que es el planeta. Recuerden, estamos próximos a entregar el primer periodo. Papás, muchachos, quien vaya mal académicamente va a ser retirado del colegio respectivo. Ese es el compromiso y está establecido en un manual de convivencia. Si no pudieron con un primer periodo, no quisieron cumplirlo, vamos a tomar las medidas drásticas para poder tomar una determinación y que vayan a buscar otro colegio con un nivel mucho más fácil. Los quiero mucho, espero que entiendan. La próxima semana, cuando entreguemos boletines de calificaciones, hay que estar a paz y salvo, inclusive con el mes de noviembre, y estaremos entregando un resultado final del primer periodo lectivo de este año 2022-2023. Los quiero mucho. Un feliz jueves. Un jueves fantástico, maravilloso, lleno de energía positiva, lleno de triunfos, de logros y de éxitos. Respeta y respétate. Hazte respetar, porque tu cuerpo, tu dignidad no se puede manosear. Lo mejor de lo mejor. Feliz jueves.